¿Me puede aclarar un poquito eso, Maca? Porque hay gente que todavía no entiende eso. Sí, no, mira, lo primero, me preocupa bastante que Pepe también, además de valorar el espíritu de diálogo que ha tenido también el PPD, pero más allá de eso, diga que los dichos de Daniel Stingo y Alejandra Valle, que demuestran racismo, violencia hacia la mujer, no son dichos para generar polémica o que no vale la pena conversar de ello. Y eso demuestra la relatividad con la que la izquierda ve estos temas cuando no le afecta a ellos. Y eso es bastante preocupante. Y también me preocupa lo que dijo Cristian respecto a que estos dichos le van a dar vida al proceso constitucional. O sea, eso es realmente insólito, porque lo que hoy día quieren los chilenos es seriedad, es que la política esté al nivel de donde debe estar. Ya no quieren más circo. El circo ya fue. Quedó claro el punto. Entonces, eso es bastante preocupante. Pero hay distintos sectores, básicamente, liderados por mujeres políticas que están diciendo que esta es una constitución machista que odia a las mujeres y que quiere hacer perder, digamos, los derechos a las mujeres, como también se suma el tema de la paridad de salida. A ver, lo primero... ¿Puedes aclarar un poquito eso, Maca? Sí. A ver, lo primero, en el tema del aborto que estaban comentando recién, hay que separar las discusiones. Porque uno es el debate constitucional y otro es el debate legislativo. En el debate legislativo, en democracia, con quienes estuvieron de acuerdo con el aborto en tres causales, se llegó a esa ley y eso, si es que va a cambiar, tiene que ser a través del parlamento, no de la constitución. La constitución lo que tiene que hacer es consagrar el derecho a la vida. Y también consagrar el derecho a la vida al que está por nacer, como lo hace la constitución vigente. Y aún así existe la ley de aborto en tres causales. Entonces, es importante dar la claridad de que ese es un debate posterior que se va a dar en el parlamento. ¿Por qué no se dejó el parlamento? Y por otra parte, a ver que está por nacer cambia todo el sentido y podría entonces, en la ley de aborto en tres causales, declararse inconstitucional. ¿Y por qué no se dejó igual? Esa es la conclusión, aguéntenme un cacho de los abogados, por favor, porque aquí es del que está por nacer a el que está por nacer. ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién está por nacer? Explícamelo fácil, Pepe. Del que está por nacer es tal cual el precepto constitucional que hoy día se establece. Del que está por nacer. Del que está por nacer. Y la enmienda constitucional es quién es quién. entonces la frase que por quien puede conllevar a diferentes condiciones de interpretación constitucional de la norma que harían que la ley de tres causales en la práctica fuera inconstitucional y por lo tanto se derogaría es la misma es una discusión parecida a la enmienda que se rechazó de que todo ser todo ser humano es persona ¿por qué no se dejó igual? es una buena pregunta ¿por qué no se dejó igual? mira, acá obviamente hay un proceso de conversaciones de diálogo entre todos los que están en el consejo, los 50 y obviamente hubo una conversación para establecer ciertas medidas en el tema del derecho a la vida aguanta un poquito porque la parte de los expertos del que está por nacer fue escrito por los expertos y cambió no, no, no los expertos pusieron derecho a la vida y se condenan a la pena de muerte y eliminaron lo que estaba en la condición vigente que decía hoy día eso es de la constitución vigente y le metieron el quién y le metieron el quién porque el quién representa un sujeto de derecho el mismo Luis Silva en entrevista lo ha dicho explícitamente él lo que quiere con el quién es subrayar que el embrión es un sujeto de derecho por lo tanto se abre la interpretación que ha sucedido otra vez en el Tribunal Constitucional donde ha habido incluso disputa en el Tribunal Constitucional a propósito de esto cuando fue el tema del aborto en tres causales la píldora del día pues muchachos déjenla como estaba antes para que nosotros creamos pero Luis Silva dijo queremos subrayar que el embrión es un sujeto por lo tanto que abre eso abre lugar a las interpretaciones y que todo lo que es avanzado se retroceda esa es la verdad es tan frágil la memoria esa frase yo creo que hoy día es más vigente que nunca hace un año atrás no es tanto hace un año atrás los republicanos que hoy día encabezan el proceso lo decían claramente explícitamente nosotros no queremos una nueva constitución sabíamos perfectamente y sabemos que a ellos no les interesa y sabemos que por lo tanto ellos en su motivación en su leitmotiv en su etos no está la nueva constitución yo me pongo en el viejo momento de Beatriz Evia y debe ser re complejo tener que lidiar con todo esto debe ser muy complejo para ella como presidenta de una comisión de un consejo donde finalmente la gran mayoría no les interesa es que si enseremos eso porque todo lo que está ocurriendo pero los mismos republicanos han dicho la ciudadanía y el pueblo le ha dado esta responsabilidad y ellos quieren llevar este proceso un dato yo creo que no es complejo yo lo veo más como entre comillas en términos de negocio es una oportunidad o sea es una oportunidad para un partido debiera hacerla ¿cierto? es una oportunidad muy larga para un partido joven que está como recién iniciando para poner los grandes temas en la palestra pública agendarlo en los medios discutirlo yo era una oportunidad pero gracias por el punto porque finalmente lo que está pasando es que están haciendo la pega técnica o sea el consejo está cumpliendo lo que el mandato reglamentario dice y por lo tanto están escribiendo en miendas para ponerlo en sencillo están redactando pero este etos político esto que están realmente sintiendo se ve expresado en pequeños detalles como hoy día el conflicto entre Beatriz y el gobierno ¿por qué entra en ese conflicto? porque finalmente no les interesa volvemos al inicio y hay un tema y hay un tema y hay un tema de fondo pasar yo creo que hoy día de verdad Beatriz en particular y me centro en ella como presidenta como hay un rol de liderazgo que uno esperaría de quien está en este proceso y hoy día está secuestrada por Castro en el sentido de su presidencialización no seas machista de nuevo él es el candidato a presidente no seas machista lo primero que te quiero decir es que tú estás insinuando que Evia y republicanos cambiaron de idea te quiero recordar nunca la han cambiado te quiero recordar porque ahora están en la constitución ya están porque lo eligieron y tienen que escribir pero te quiero recordar abrir el computador y hacer work eso están así nada más me hagan un casco militar y ahora está cantando a los viejos de estandarte casi marchando o sea con ese nivel de empate Iván perdóname perdón lo que te quiero decir es que las personas cambian ustedes mismos se han dado tantas bolteretas ustedes no pueden mira si hay una cuestión que ustedes no pueden alegarle a nadie es la boltera o sea no podemos conversar no por supuesto que estamos conversando estimado pero te puedo decir que cuando tú dices republicanos está en contra y ahora está por favor yo te digo Boric odia a los carabineros hoy día los abraza quería refundarlos hoy día los refuerza y para qué vamos a seguir con todas las bolteretas que tiene el presidente Iván cerramos el programa entonces porque en tu país cambia todo todo cambia como la canción obvio si sabemos que lo único que todo cambia es el siguiente yo creo que ustedes no tienen mucha credibilidad dadas las bolteretas infinitas que se ha dado el presidente tu presidente el presidente se ha dado tantas bolteretas que ustedes no tienen mucha credibilidad para acusar de boltereta a otros eso es lo primero y lo segundo yo te quiero pedir de verdad por segunda vez tener un poco de respeto por las mujeres no sumas que está secuestrada por Kass porque Kass es hombre y ella es mujer es una destacada persona ha tenido un rol y un liderazgo importante tú estás dando el tono de género el machista está siendo tú Iván tú dijiste que está secuestrada por Kass yo dije y lo reafirmo mirando la cámara Beatriz está secuestrada por Kass ideológicamente él es el ideal candidato con más con más probabilidades de salir electo y por lo tanto sabe perfectamente Beatriz Evia es muy inteligente Beatriz Evia es muy inteligente y el profe Silva no está secuestrada por Kass es una mujer tremendamente capaz pero sabe que tiene aquí atrás a un candidato presidencial y por lo tanto ¿sabes por qué está secuestrada la de Atriz? tiene un mal que corte Iván porque ellos mira yo nunca he visto una generación política más machista yo creo que te voy a usar la picha orillana para que te pongan el café ella no tiene maniobra para que quieran decir algo Juan Pablo yo efectivamente desconocer lo que ha pasado en campaña evidente en algún momento candidatos como mi amigo Paul Cifrer dijo que si querían una nueva constitución no votarán por él pero la gente va cambiando y lo que le pasó al republicano es que el día en que ganaron la mayoría relativa dentro de la convención junto con Chile Vamos que entre los dos hacemos los tres quintos y efectivamente la guagua va a ser más nuestra que el resto ellos dijeron damos vuelta a la página y lo dijeron públicamente y hay una declaración muy buena que a mí siempre me gusta recordar que es la declaración de Asturo Esquela presidente del partido republicano cuando él dice lo que nosotros vamos a hacer como partido es construir una constitución que no sea la constitución para dejar contenta a las mayorías del partido republicano sino que dejar contenta a las mayorías de este país y están haciendo justamente eso y están trabajando para eso no sé Juan Pablo si tú piensas que puede representar a toda la ciudadanía y no esperar un plebiscito bueno es parte de la prepotencia el totalitarismo propio del frente a alto yo voy a esperar el 17 de diciembre y creo que es la ciudadanía la que define así como la ciudadanía eligió los consejeros es la ciudadanía que va a terminar el 17 de diciembre y vamos a tener una nueva constitución o no vamos a tener una nueva constitución Juan Pablo si hablamos los dos al mismo tiempo no nos vamos a escuchar yo entiendo entiendo el machismo por un lado ya está bien el totalitarismo es propio del frente a alto entonces también lo entiendo pero yo te digo Juan Pablo que esperemos la gente y la gente vota nosotros votamos el 17 de diciembre en un proceso abierto mayor de 18 años entonces si tú quieres adelantarte y pensar que tú representas a todo al público chileno no sé compadre yo un poquito más de humildad sé que pedirle humildad al frente a alto es bastante difícil ustedes son los más soberbios de la vida pero espera déjame traer necesito que se apure necesito 10 segundos vemos dos izquierdas distintas la izquierda de Pepe Toro centro izquierda que lo que está diciendo es hagamos todos los esfuerzos posibles para que aprobemos todo el 17 de diciembre me sumo Pepe veamos todo el camino para que aprobemos el 17 de diciembre y la izquierda radicada revolucionales refundacionales clubistas frente amplistas que lo que quieren bajarse es proceso porque saben que políticamente les conviene porque no piensan en el bienestar de la población sino que en los intereses propios de su partido un partido con lo demás se ayuno harto lo por si yo es con platito Gonzalo muy breve Arriaza, La Maca y Pérez el verbo que ocupa Gonzalo es muy delicado porque sobre todo ¿que ocupo yo? no el verbo que ocupa perdón Pancho Pancho perdón disculpa sumemos el don de repente esperemos Pancho dice esperemos es lo que hemos hecho durante 40 años ¿qué más quieren esperar? o sea esperemos al 17 mientras tanto pasa que Word se envían Word para allá y para acá y eso están haciendo están haciendo la maroma hay una maroma constitucional tú luchaste a perder tu gente luchó a perder entonces quieren esperar tus políticos lucharon a perder para que voten tu consejero lucharon a perder te la pideaste entonces esperar ¿esperar qué? más esperar que hay posibilidades en un mes de poder hacer algo lo que decía Cristian lo que el panel propone ponerle duro ponerle duro para empezar a conversar ¿sí? a conversar en serio y no a mandarse Word por drive yo creo que acá hay tres niveles de discusión y en todo lo que es el consejo constitucional y primero es que desde el día de la elección cuando sacamos una amplia mayoría el sector republicano Chile Vamos empezaron a instalar distintas consignas que para eso son pero secos o sea nada que decir sobre eso partieron primero con que ganó la derecha extrema después dijeron que estamos en un retroceso civilizatorio ahora están instalando porque el parecer que la minuta de paredes ahí en honor a nuestro querido Oler en parte no llega solamente a Gabriel en los distintos chats sino que a todos los personales de gobierno la castitución entonces han tratado de instalar distintos conceptos de miedo cuando toda la campaña presidencial de Gabriel Boris hablaba de esperanza y ahora que hacen instalar conceptos de miedo para asustar a la ciudadanía en segundo lugar no hay que olvidar que 3.5 millones de chilenos votaron por nuestras ideas y a eso le sumamos también a todos los votos que recibieron Chile Vamos entonces la izquierda rasga vestiduras con algo que es entendible que ellos no sepan hacer que es cumplir las promesas de campaña los consejeros republicanos los 72 que estuvieron en campaña hablaron de estas medidas que estamos proponiendo en el debate constitucional y los chilenos en su amplia mayoría los escogieron para poder redactar una constitución y no es simplemente abrir un word y escribir porque si fuera para eso no necesitaríamos estar en esto y tercero solo para terminar pero no pero para poder terminar porfa para poder terminar hay que intentar salir hay que intentar salir de las trincheras y valorar el trabajo que está haciendo el consejo constitucional en su conjunto de poder presentar una constitución de futuro para Chile que te dice en tu cara que el trabajo que estás haciendo a la izquierda a la derecha en el centro no tiene sintonía fina con la gente y es más tú dices tú dices pero Cristian tú te dedicas al marketing político al tema cualitativo tú crees que solamente por el trabajo del proceso esto viene desde antes pero no importa desde cuando los políticos se sentaron a firmar una acuerda desde ahí viene la realidad el rating electoral 60% más o menos rechaza esa es la realidad aquí mi vecino me dice hasta ahora la foto puede cambiar y aquí mi vecino me dice dialoguemos pero yo insisto creo que el punto del diálogo tampoco te alcanza no te alcanza porque en el fondo el problema de fondo va a caer la redundancia es que el sistema político como lo dice en toda la encuesta es poco creíble llegó un aire fresco que en un momento dado fue Boric con su gobierno eso sucumbió rápido por distintos factores viene perdona viene un segundo aire fresco entre comillas que es republicano que viene a refrescar el tema pues la gente está un poco metida en el círculo de la moda la moda pasa muy rápido también así es el consumo de la política y en ese contexto nuevamente nos pasa que puede ser que también republicanos como pasó rápido ese aire fresco de Boric y su gente pase lo mismo y lo más grave que ustedes piensan los políticos que el diálogo es la mecánica para poder acercarse a la gente y yo insisto en el punto que el diálogo tampoco no va por ahí porque en el fondo el problema de la política y de los políticos y de los partidos políticos como lo dice en la encuesta que la gente no cree en este sistema ese no va a alcanzar tampoco claro pero Gonzalo Gonzalo perdón Gonzalo y para cerrar no basta tampoco como se ajuste a conversar ya no alcanza el tiempo para eso porque no tienen credibilidad por parte de la gente ahí está la gravenza lo que tienen que pensar los partidos políticos y republicanos que lideran este proceso les guste o no les guste y yo siento que hay una oportunidad para republicanos de verdad es como hacen para que verdad esto con la gente sintonice y una mecánica se lo digo como comunicador no caen en esa disputa y esa palabrería barata de lo que ustedes mostraron antes de programa de televisión de youtube que no tiene mucho impacto tampoco más que en una minoría hay que de verdad pensar como poder entrar en una percepción un diálogo con la gente para que sintonice porque si no se va a quedar feliz acá tengo tengo dos laminitas y quiero y quiero y quiero pedirle al profesor al sensei al gurú que también se prepare porque le encargamos el tema contribuciones que es un tema importante y que a mucha gente lo impacta y efectivamente y te ayuda a muchos en el bolsillo ya aquí tenemos ah esta lámina pusiste esta no voy a poner la otra ya vamos con esta a ver perspectiva plebiscito de salida apruebo ah pero esta es del anterior ah ya ya este este esto es lo que quiere decir es como están pifiando las encuestas que no le están no le están dando una ya el apruebo decía 37% el rechazo 46% este esto era ¿cuántos días antes? 14 de agosto la última que se podía mostrar en el proceso anterior Euge ya ah pero mira rechazo 46% apruebo 37% ya ¿qué más tiene? segunda lámina a ver Euge ah acá yo te quiero pedir a ti Javier que nos explique un poquito porque está un poquito desgranado el choclo acá para entender los votantes quienes votarían a favor quienes votarían en contra y que y que haría para poder cambiar ese voto a ver Pérez explíquelo ahí por favor lo primero es que Pérez si quieres se para no sé si se puede parar Nico no no se puede parar bueno póngale póngale Euge micrófono inalámbrico para los profesores para que puedan no 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 esto es de ahora esto está fresquito recién salía al horno a ver veamos veamos en el fondo la verdad es que las encuestas de opinión fallan y eso es una verdad instalada eso es lo primero lo segundo es que son una foto del momento y como bien veíamos la lámina anterior en tercer punto básicamente la opinión de las personas cambia y es volátil cuando uno quiere investigar de verdad y entender de verdad ciertos comportamientos trata de entender los valores sociales que están marcando un proceso electoral y el cuarto punto importante y relevante es que las encuestas en general dejan y lo diría en palabras de mi 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 al chile profundo a todos chile que no está en narnia como lo dijo en un programa de televisión anterior lo dejan fuera la medición pero creo que este ejercicio es bien interesante para entender el perfilamiento de por qué está pasando básicamente el a favor y el contra hasta ahora hasta ahora perfilemos la gente que está a favor en este momento de votar por la nueva constitución son en su mayoría hombres ojo son menores de 30 años y mayores de 60 años o sea gente que busca estabilidad y que ya vivió por ejemplo el proceso de lo que fue el plebiscito en los 80 años como bien diría Iván Poguje son ABC1 y C2 y no a dos electores y no a dos electores ABC1 y C2 es gente con muy alto interés político o sea gente informada este siempre es un proceso complejo porque si los que están dispuestos a votar a favor tienen alto nivel de información es donde uno quiere dar vuelta a la elección tiene que permear en los otros niveles se declaran de centro de centro derecha o de centro izquierda PP Toro el mejor ejemplo votaron en primera vuelta presidencial esencialmente por Siste el provoste y un porcentaje menor por Gabriel ese es el orden y en la última elección de consejeros votaron Chile seguro y todo por Chile o sea Chile vamos para entenderlo de alguna forma y todo el bloque más de centro izquierda quienes votan en contra hombres entre 40 y 50 oye pero no tienen mujeres acá C2 C3 no es que están perfilados los elementos mayoritarios perfecto C2 C3 clase media clase media media tienen poco o medio interés por la política ahí hay un tema para el partido republicano son esencialmente de derecha o de izquierda extrema radical ah pa votaron en primera espere aguantame un cachito si tu me estas dando este dato que son los en contra que son mayoritariamente de izquierda o de derecha extrema puede cambiar podría cambiar si vamos a ir vamos a ir después por cual razón cambiarían su voto fíjate son fueron muy intensos en votar a Boric pero fueron más intensos en votar a José Antonio Castro y votaron en el último proceso que elegimos a los últimos constituyentes esencialmente por el partido republicano o por el frente amplio y el partido comunista fíjense por cual razón cambiarían su voto el mismo voto del partido republicano se estaría yendo en contra republicano hay un alto porcentaje fíjense por cual razón y esta se la están dando gratis esta clase por cual razón van a cambiar su voto o estarían dispuestos a cambiar su voto hay un rechazo estructural hay un rechazo estructural del 27% que es un elemento que es bien importante probablemente uno dice el techo de esta constitución si es que se lograra aprobar no está más allá del 70% pero ahí son los dos sectores duros ahí son los dos duros sí efectivamente en el 27% están los dos fíjense y a propósito de lo que está queriendo un grupo de la izquierda cómo estarían dispuestos a cambiar su voto si es que le escribieran otros por eso que hay algunos que saltaron rápidamente tratar de mañosamente llevar esto al congreso fíjense en el estructural que sea bueno para todos que más o menos tenemos porcentajes parecidos y en el ámbito todas las propuestas ahí efectivamente pero obviamente entre quienes no definen la postura hay una mayor abertura pero vosotros quería que le explicáramos a la gente por qué hiciste este cruce de la flecha acá porque aquí se puede definir porque aquí hay una razón que es bien identitaria si tú votas en contra la posibilidad de que sea buena para todos es bastante más baja porque lo que me interesa es defender aquello en lo que yo creo y por eso que hemos visto en sectores de la izquierda más extremas y también en algunos sectores de derecha incluso al extremo que está mucho más allá del partido republicano la misma sensación aguantame aguantame muchachos y aguantame un segundo aguantame un segundo termina Javier aguantame un segundo y esto es bien importante hay un espacio muy amplio todavía para gente que quiere leer y conocer los beneficios del texto por lo tanto si se logran aglutinar cuatro o cinco ideas yo creo que esta es una elección que está totalmente abierta a ver Pepe Toro muy breve si uno suma el 19% que sea buena para todos los que votan en contra versus el 25% los que no tienen una definición de votación tenía un 44 4% que estarían en disposición de votar a favor en la medida en que la constitución efectivamente esto debería estar abierto y ojo porque a la vuelta solo a mis auspiciadores hay un par de caramelitos que está instalando el proceso constituyente y que le podría hacer mucho sentido a la ciudadanía uno es bajar la cantidad de diputados de 150 a 138 todavía no tienen claro por qué llegaron a ese número ese otro espectáculo aparte ya contribuciones eliminar eliminar las contribuciones de la primera propiedad y hasta ciertos montos y para eso el profesor el gurú nos va a explicar y también la paridad de salida saludos mis auspiciadores pasos